Este episodio ha sido grabado casi en vivo en los gloriosos estudios de Latimundo, transmitiendo desde el corazón de Tex-Mex América, donde el tequila cura la egripe común. Esto es Noticias Refritas, trayéndole a usted las noticias de ayer, el día de hoy. Hola, bienvenidos al primer episodio de Noticias Refritas. Yo soy Bianca Filio. Y yo soy Mauricio Guevara. Acompáñenos más o menos cada semana para que se entere de las noticias con un toque divertido e imparcial. Precisión tal vez no sea nuestro punto fuerte. Nosotros presentamos rumores en cuanto suceden como si fueran hechos y no perdemos tiempo revisando nuestras referencias. ¿Para qué? Y ahora, las noticias. No van a creer quién está en las noticias ahora. Annis Weissnagga ha estado sufriendo de ataques de Terminator últimamente. El político ha mandado mil tropas para poner de guardias en la frontera. Nos han reportado que ha estado trabajando arduamente para ganar puntos con el público americano para recibir, ¿qué creen? Un Oscar por su papel en el rol de este reality show, ¿Quién quiere ser gobernador? Pero será el único. Parece que tenemos noticias de último minuto. Gracias, Ashley. Mi asistente personal, ¿qué puedo decir? O sea, ¿este macho qué le pasa? ¿Tener un asistente así en un programa de noticias? ¿Mi café? Gracias. ¿Me podrías traer un poco de crema y azúcar? Ese es mi asistente. El yoga está de moda. El antiguo arte de rodar por el piso está ganando público, sobre todo entre hombres de negocios que ahora disfrutan de los nuevos ingresos de este singular deporte. ¿Quién se hubiera imaginado que sentarse en su trasero a olerse los pies sería tan productivo? Para cambiarle un poquito, ¿por qué no hacer yoga en el trabajo? ¡Hey! ¡Hey! ¡Alguien que me ayude! ¡Hel! Y hablando del cuero Tom Cruise y de su nueva película Misión Imposible 3, la cual ha sido clasificada PG-13 por su contenido de violencia e imágenes gráficas, ¡Wow! Suena como la receta perfecta para una super mega película de acción. Pero, hoy en día, a la audiencia prefiere ver más que un hombre sexy y rebelde para gastar más de 8 dólares en un boleto para ir al cine. Necesitamos explosiones más grandes y a Salma Hayek en un bikini. Lo siento, chicas, pero mi guión fue escrito por una bola de machorros. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Ha llegado el momento en el que el mundo se detendrá por un mes después de 4 años de larga espera a ver los juegos. No, no hablo de los jueguitos griegos, de eso de levantar pesas y jabalinas y clavados. Hablo del deporte maestro, el fútbol, la gran copa mundial de la FIFA, o como diría mi amigo Mark, FIFA. El clima está cambiando tan rápidamente que nos reportan de que fuertes lluvias se están inundando las calles las cuales se están convirtiendo en nieve con una gran posibilidad de sequías. Mas, sin embargo, como el país es tan grande, puede que haya variaciones en su vecindario. Así que, para obtener un mejor reporte de clima, ¿por qué no se levanta ese sofá y no sea tan... y se asoma por la ventana? Reportando para Noticias Refritas, yo soy José Reyes y regresamos contigo, Bianca. Hola gente, ¿cómo está? Les saluda Alison de las Noticias Refritas. Estoy aquí encargada leyendo los correos electrónicos. Bueno, la primera es... Alicia de Barajara nos pregunta, ¿Bianca Filio no es la misma chica que la sacaron de la academia? No la sacaron, la votaron de la academia. Le dijeron bye bye. Chau. No la sacaron, 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 la sacaron,